LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Con mayores perspectivas en general No lo sé, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, pues sí, con ilusión también Ya nos quedan poquitas semanas para entrar a 2021 Empezamos a ver la luz Y oye, esperemos que sea un año, pues bueno, como mínimo Con menos sufrimiento que en 2020, ¿no? Que ha habido mucha gente que lo ha pasado mal Desde luego, desde luego Este año las uvas nos las vamos a comer de dos en dos Para que cabe antes Y siempre, obviamente, pues con La mejor sonrisa Y obviamente también La mayor de las esperanzas para que el 2021 Pues obviamente traiga Todo lo que necesitamos Y que parece, pues obviamente que este año Pues no hemos podido disfrutar Así que, bien, toca inspirarse Y como no, ya sabéis que aquí cada lunes, lunes Inspiradores trae a una invitada e invitado Con los que, pues obviamente, y a través de sus trayectorias Y de su historia personal y profesional Que como bien sabéis, siempre van de la mano Pues nos inspiran y nos ayudan precisamente A tomar esas decisiones que a veces son difíciles Y que a veces también nos llegan En esa zona de confort de la que es tan difícil salir Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy Como siempre toca Reto Líder ¿Qué nos propones, David? Pues mira, el Reto Líder de esta semana Es, a ver, no es fácil Pero vale la pena Y es no enfadarte por cosas pequeñas O que no tienen importancia A todos nos pasa Que estamos estresados Tenemos prisa Y de repente pasa algo tonto Algo, no sé, sencillo Como yo que sé Que, pues que igual Te traen el café frío En la cafetería O no sé Cualquier chorrada Que cuando te das cuenta Dices, pero realmente Me estoy enfadando por esto O sea, por esta tontería Así que lo que se trata Es de fijarte Cómo estás tú Mentalmente Cómo te sientes Para que, oye El momento que notes esa chispa De que te vas a enfadar Oye, te hago la pregunta ¿Vale la pena enfadarme por esto? O mejor paso página Y hago otra cosa Y ahí tengo que decir Oye, que nuestro invitado A quien tengo la suerte de conocer muy bien A Eric Brieva Que hace años que lo conozco Yo creo que es de los que Deja pasar las cosas Se enfada pocas veces Y por cosas pequeñas nunca Es de los que sabe valorar Las cosas importantes en la vida Y ahora, Edu Vamos a tener una lección De cómo vivir De una forma plena Y disfrutar de las cosas Pues, oye No esperemos más Eric Brieva ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias Gracias audiencia Gracias Edu Y gracias David David, ya son 20 años Que nos conocemos ¡Guau! 20 años Inspirándonos cada día Exacto Pero bueno Hay que explicar Que estábamos en la guardería ¿No, Eric? En ese momento No cuela No cuela David, no cuela Hay una historia bonita Y es con Eric Que nos hace muchos años Que nos conocemos Nos juntamos un grupo De emprendedores Y nos hacíamos llamar Los inquietos ¿No? Porque éramos gente Muy inquieta ¿No? Estamos hablando del año 99, 2000, 2001 O sea, cuando internet Estaba en esa En ese Ojeo Que estaba en ese momento Y te levantabas Por la noche nervioso Porque no podías esperar A hacer cosas ¿No? Porque estaban pasando Tantas cosas en el mundo Que estabas inquieto ¿No? Y Eric Para mí Pues oye Es un ejemplo De lo que es ser un inquieto Qué bueno Oye, pues Eric Vamos a descubrir Esta faceta inquieta Que te ha ayudado En muchas facetas Entiendo De tu trayectoria profesional Pero antes Cuéntanos ¿Qué es para ti un lunes? Pues es un lunes Es un lunes inspirador Como no podría ser De otra manera Bueno, no El lunes El lunes para mí Es el día De organizarme Es el día De planificar la semana Y de despachar Despacho con los distintos equipos Con las distintas personas Con las que colaboro En el día a día Y realmente Es un día muy duro Muy cargado para mí Los tengo reservados Hora tras hora Para eso Organizar y despachar Con los equipos Con los que trabajo Qué bueno Oye, pues qué maravilla La primera de las respuestas Que me has dado el lunes Era la de La de que vas seguro A por nota Esa era la de 10 O sea, cuando tú Nos dan los invitados Esas respuestas Es la de Vale, perfecto Quedas validado Tienes el sello De lunes inspiradores Pero sí que es verdad Y agradecemos muchísimo Pues todas estas respuestas Que nos dan nuestros invitados E invitadas Y es que estamos Yo creo que sería interesante Y siempre lo digo Y no lo voy a hacer nunca Porque no tengo tiempo Pero sí que recoger Todas estas definiciones De lunes tan maravillosas Que nos traen nuestros invitados Pues bien David Llega el momento De conocer Este carácter Inquieto De nuestro invitado Claro Si vamos a hablar Eric De tu trayectoria Personal y profesional Yo creo que por el acento Todavía se nota un poco Ese acento cubano ¿Verdad? Eric Cuéntanos un poco Cómo fue tu infancia Cómo fue Oye pues Vivir en Cuba De pequeño Y luego Tu salida de la isla Y tus pasos en Europa Las acciones Que has ido haciendo Cuéntanos Esa evolución Personal y profesional Que has tenido Bueno chicos Y ahora te voy a contar Ahí le has dado Más cubano todavía La verdad es que Fue una infancia Muy linda Mi infancia en Cuba Fue una infancia Muy divertida Es un país Encantador Para crecer Y luego Cuando ya te haces mayor Y empiezas a enfrentarte A los problemas A los que tus padres Y tus abuelos Se enfrentan cada día Pues ya ves que Ya no es tan bonito ¿No? Pero sí que Como niño El país ofrece Unas posibilidades Muy bonitas En educación En juegos En actividades Salir a la calle Cada día Yo me he criado en la calle Jugando con mis amigos Y eso realmente Es muy bonito Y te hace Crecer y madurar muy bien Eric ¿Y los valores Que te daba tu familia Eran parecidos A los que se dan En España O en Europa en general Eran valores muy distintos ¿Qué tipo de educación Se te dio en Cuba? Bueno Yo siempre digo Que la educación principal Es la que uno recibe De las familias Y más allá De la escuela En la escuela Pues es una educación Más bien uniforme Para todos Pero el valor diferencial Es aquel que te da La familia Donde has crecido Mi familia Es una familia humilde Trabajadora Mi padre Es ingeniero mecánico Mi madre Es maestra De inglés Y bueno Y ahí Pues los valores Son de sacrificios De estudio De trabajo De hacer el bien De compartir Con la gente Con los vecinos De ayudar A las demás personas Mi familia Siempre Ayudó mucho A todos los vecinos De la calle Que de una forma U otra Pues no tenían Tenían menos posibilidades Y realmente Mi casa Era un lugar De entrada y salida De vecinos Que iban A por huevos O a por azúcar O a por un chorrito De aceite Para poder cocinar Y luego Mis padres Y mis abuelos También eran Muy luchadores Mi abuelo Arreglaba máquinas De coser Uno El otro Trabajaba En una oficina Mis abuelas Eran muy buenas Cocineras También hacían Costura Para enmiendo De ropa Para la gente De la calle La verdad Es que me crié En ese entorno De gente Muy trabajadora Que lo daba todo Para mejorar Y para ayudar A los demás Eric Y tú Oye Estudias Por un lado Empiezas con Matemáticas Y además Haces luego Computer Science O sea Te sacas así Como el que no quiere La cosa Dos carreras Pim pam Esto Cuéntanos Cómo fue No Hay una carrera En Cuba Que se llama Cibernética Y matemáticas Que combina Las dos cosas Fuera de Cuba Tienen una categoría De dos carreras O de carrera Más máster Pero allí La haces Se hacen cinco años Y la hacemos Muy poca gente Porque Realmente Es muy compleja Muy difícil Y nos graduamos Muy poquita gente Cada año Pero Pero lo tienen Muy bien montado Y es Y está bien combinado Y además Fue muy divertido Ver como los profesores De una Y de la otra Competían entre sí Por los alumnos Eso fue una cosa Muy divertida También Dejando al margen Lo duro De la carrera Oye Y la La salida De Cuba Tú te vas Si no recuerdo Te vas a estudiar A Inglaterra ¿Verdad? Cuéntanos un poco Esa salida También Nosotros Nos declaramos A políticos Aquí en el En el podcast Pero si entrar En temas políticos También Cómo vivías tú La situación En la isla Y bueno El tema De salir De la isla Sí Bueno yo Como Yo me atrevo a decir La mayoría De los jóvenes Universitarios O con Con inquietudes De progresar Y de hacer cosas En la vida Yo desde Incluso antes De que Ya haberme graduado De hecho Cuando iba a ser La universidad Ya yo quería Ser la universidad En el extranjero Quería irme A cualquiera De los países A los que En aquel momento Se podía ir Que eran Los países Socialistas De Europa Bajo Un poco El paraguas De la Unión Soviética Y Pero no No me fue posible No me aceptaron Para estudiar En el extranjero Y estudié En la universidad De La Habana Pero ya En cuanto Me gradué Tenía ganas De salir Y de irme Yo Yo soy muy Emprendedor Ya me conoces Y allí en Cuba Tenía muchas ganas Y de hecho Hacía Pinitos Emprendedores Pero claro En el entorno Eso estaba prohibido Totalmente prohibido Yo me la jugaba Cada día Entonces ¿Cómo no jugártela? Pues yéndote del país Aportando Desgraciadamente Toda la creatividad Y las ganas Que tienes Fuera del país Porque el país No te lo permite Entonces Yo Lo que La manera Prácticamente Las únicas dos maneras Prácticamente O tres Que tenías De irte Era O aventurarte En el mar Como balsero Lo cual era Peligrosísimo O casarte Con alguien En mi caso Una chica extranjera Y esto Yo lo tenía Descartado Porque tenía Muy claro Que solo Me iba A casar Por amor O Buscar Algún tipo De beca O de estudios En el extranjero De alguna manera Patrocinado Por tu Trabajo O por tu Universidad Yo cuando me gradué Me ofrecieron Trabajar En la Universidad De La Habana Y tuve La opción De aplicar A una beca De casualidad Porque ni siquiera Me enteré A través de la universidad A través Apliqué A un concurso Que lanzó El British Council Para atraer Talento A Reino Unido Y resulté Ganador De este concurso Se presentaron Más de 200 200 personas De todo el mundo Más 250 Y Al final Hubo Tres finalistas Un indio Un chileno Y un cubano Que era yo Que finalmente Gané Gané el concurso Y eso me valió Obtener Una beca Para ir a hacer Un máster Y trabajar En Reino Unido También me imagino Que esto Claro En esa edad Eres muy joven Te daría mucha autoestima Mucha seguridad Para avanzar Y entre 200 personas A cual más brillante Que te escojan a ti Sí La verdad es que sí Sobre todo Ya una vez Que me encontraba En el campo de batalla Una vez Que ya llegué A Londres Al principio Desde que me comunican Hasta que me voy Es un poco La batalla Por salir de Cuba Sin que En último minuto Me nieguen El permiso De viajar Una vez Ya estoy fuera Llegas allí A un país Donde no conoces A nada Ni a nadie Estás solo El idioma Es de aquella manera Porque todavía No lo dominas Más de los Libros Que hayas podido Haber leído En tu vida Pero bueno Te sientes Que oye Yo llegué Hasta aquí Yo gané En este concurso Por lo tanto Si estoy aquí Es porque puedo Y sigo adelante Y la verdad Es que sí Te refuerza mucho El haber entrado Con esa Digamos Ese aval Y ahí sigues Bueno Estuviste un tiempo Hiciste también Investigación Entiendo que En el área De computación ¿Cómo sale Oye ¿Cómo nace El tema De decir Bueno Me voy a España Y arranco Un primer proyecto Sí mira La España Especialización Mía Eran temas De realidad Virtual Que yo ya Llevaba En Cuba Años Trabajando En estos temas En Londres Hice un máster En esto mismo En computer graphics Y con aplicaciones A realidad virtual De hecho El proyecto De mi máster Y después Del doctorado Que empecé Era Una simulación Virtual Para que Un cirujano Simulara Cómo Operar La carótida La arteria Antes Primero Un entorno Virtual Antes De abrir Al paciente Yo Obviamente Quería Aplicarme Después A eso En mi Trabajo Pero Me salió Una oportunidad En Barcelona La verdad La verdad Es que Tenía ganas De cuando Acabaran Mis estudios En Londres Venir a vivir España Yo había Hecho Un poco Unas vacaciones Aprovechando Que estaba En Londres Por aquí Por España Y me Me quedé Fascinado Con La ciudad De Barcelona Y Me metí En la cabeza Que aquí Es donde Yo quería Vivir Y crecer Profesionalmente Entonces Me apareció Una oportunidad Aquí En Barcelona Y Desde entonces Desde 1998 Estoy aquí En la ciudad De Barcelona Hay que decir Esto Que estás Hablando De realidad Virtual Lo digo Para quien Nos escuche Que ahora Es muy normal Pero estamos Hablando De los años 90 Que esto Claro Era ciencia Ficción Pixar Estaba ahí Era el momento En que Estaba creciendo Oye Cuéntanos O sea Llegas A España Y empiezas A trabajar Con una empresa Que es una empresa Creo que Sí Operativa Pero que es una empresa Muy peculiar Isoco ¿No? Tú entras ahí Como No, yo entré En una empresa Que se llama Adasoft Que hacía Automatización Industrial Y luego Isoco La fundo yo Con un grupo De amigos Que conocí En una barbacón Domingo Exacto De Isoco Tú eras Uno de los socios Fundadores De los que estabais Cuéntanos un poco La historia De Isoco Y cómo sales De la compañía Sí Mira La oportunidad La oportunidad Que me salió Aquí de trabajo No tenía nada Que ver con Realidad virtual Pero era Un mundo Bastante apasionante Era automatizar Fábricas Mediante análisis De datos O sea Ahora está muy De moda El análisis De datos Y esto es Lo que hacíamos Medir parámetros De datos De una fábrica Para mejorar La productividad Pero ahí Un día Conocí Una gente En una barbacoa Les dije Que yo quería Montar una empresa Tenía algunas ideas Iba en esta línea De lo de realidad virtual Que yo quería aplicar Y ellos me dijeron Mira Nosotros también Pero tenemos Esta otra idea Total Que entre cinco Nos juntamos Cada uno Tenía una empresa Una idea diferente Y montamos la empresa Con cinco cabezas Con cinco tíos Que cada uno Tenía una idea Diferente Y ahí montamos Hisoco Hisoco Que es el acrónimo De Intelligent Software Components Total Que empezamos Y al final Lo que es El carácter Circunstancial De la vida No aplicamos Ninguna De las ideas Iniciales Que teníamos Pues porque El mercado Nos llevó Nos llevó Conocimos a un periodista Del Ciberpaís Que Nos hizo una entrevista Nos publicó En el Ciberpaís Y al cabo De una semana Teníamos llamándonos Desde el alcalde De Barcelona Joan Clos Martín Barsavsky Que recién Estaba fundando Yastel Yia.com Ana Virulés Que era la presidenta En Retevisión Y cada Ministra Cada uno Nos ofrecía Que les Desarrollásemos Un proyecto Diferente Por lo tanto Isoco Terminó siendo Una empresa Que hacía proyectos Por encargo De gran envergadura Para empresas Grandes Esta es la historia De Isoco Y lo que pasa Es que tú Hay un momento Que sales de la empresa O sea tú Llevas cuatro o cinco años Y decides Cuarto año Decides salir ¿Cómo fue ese proceso? Porque además De los cinco socios No sé si seguisteis todos ¿Cuál fue un poco Lo que te hizo salir Y el aprendizaje? Sí De Isoco Con esos proyectos Que te digo Crecimos muchísimo Y al cabo de dos años Ya éramos 180 empleados Con 180 empleados Teníamos fondos De inversión Interesados Y hubo Un fondo De private equity Vinculado Al Banco Santander De hecho Era En su mayoría Equity De Banco Santander Que nos propuso Comprarnos La mayoría De la empresa Ahí los socios Fundadores Vendimos todos Y todos los socios Salieron Excepto yo Que fui Me comprometí A quedarme Un año más Con la empresa Y estuve en la empresa Hasta Hasta 2003 Hasta principio De 2003 Y ahí entonces Es cuando ya creas Tu primera compañía Tú solo Digamos Bueno Que es la de Polimita Que ahora nos contarás Un poco la trayectoria Y el éxito Sí Salgo de Isoco Para montar Polimita Technologies Efectivamente Empiezo yo solo Luego fui Sumando socios Uno de ellos Luis Ignacio Cortés Que compramos Su empresa Vistupit Technologies Cuando Polimita Tenía aproximadamente Un año De vida Me había encantado Luis Me di cuenta Que necesitaba Un socio Como él Y le ofrecí Comprarle Su empresa Y integrarlo En Polimita Y ahí Fuimos creciendo En Polimita Desarrollamos Un software Estándar Para automatización De procesos No industriales Sino más bien Humanos Procesos burocráticos O procesos Con fuerte Intervención Humana Desarrollamos Una suite De BPM De Business Process Management Y fuimos capaces De ganar De ganar clientes Importantísimos Como La Fira De Barcelona El Puerto De Barcelona Muchísimos hospitales De España Y del extranjero En Holanda Una empresa De telecomunicaciones De Estados Unidos McDonald's En Australia La flota Petrolera del Ecuador Erick Perdona que te interrumpa Pero fíjate Claro Cuentas Esto La parte De BPM Que bueno Pues ahora puede ser Muy trivial Mucha gente lo ha escuchado Pero esto estamos hablando Del año 2003 O sea hace casi 20 años Y no era tan Tan evidente No era tan evidente Que este software Iba a tener éxito ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo llegas hasta aquí? Porque te venías De inteligencia artificial ¿Qué es lo que te lleva A hacer este proyecto? Bueno mira En esa primera empresa Donde trabajé Realmente trabajé un año En Adasoft Que automatizaban fábricas Yo pensé Oye Esto que se hace Con las maquinarias De una fábrica Para automatizar Una línea de producción También se debe De poder hacer algo Para automatizar El trabajo humano El trabajo de las personas Y de ahí me vino la idea Eso Más Algunas pequeñas Incursiones Cuando estaba en Isoco En algunos proyectos También ponía esfuerzos Para automatizarle cosas A aquellos clientes Y de ahí se me ocurrió La idea de juntar Ambas cosas Y Crear un software Estándar Que permitiera Automatizar Cualquier tipo de proceso Que tú seas capaz De dibujar En un papel Y Eric La historia De Polimita Es larga Son 10 años Os acaban comprando Ahora hablaremos de esto ¿No? Pero Oye El momento Más complicado Que Recuerdes Y el aprendizaje Que hubieras sacado Yo recuerdo Que en algún momento Había hablado contigo Buscar dinero Buscar financiación Problemas con inversores Que unos te piden una cosa Otros te piden otra ¿Cuál fue para ti El momento más difícil Y el momento más difícil En Polimita Y que aprendiste? Bueno, sí Momentos complicados En Polimita A medida que íbamos creciendo La verdad es que Podíamos seguir creciendo De forma orgánica Pero vimos que habíamos desarrollado Un sistema Un sistema muy bueno Y que valía la pena Crecer más rápidamente Y ponerlo a nivel internacional Para eso necesitábamos capital Y fuimos a buscar capital No nos fue complicado Porque teníamos algo Bastante innovador Y atractivo Y fuimos capaces De levantar Fondos De Dos, tres fondos De Firmas De capital riesgo Momentos complicados Fueron Cuando En medio de una etapa De crisis Porque también vino La crisis de 2008 2007-2008 Los inversores Tampoco tenían Mucha experiencia Gestionando a las Empresas En su cartera Donde había invertido Y fueron bastante duros Y fue muy difícil El día a día Con la presión De los inversores Lidiar con eso Esos fueron quizás Los momentos más difíciles Y desgastantes Yo llegué a pensar Que No estaba trabajando Casi para la empresa Estaba trabajando Para los inversores Pero de una forma Si se quiere Absurda Porque me ponían A hacerles reportes Financieros Cuando yo lo que tenía Que hacer es Reporte de negocio Y poder despachar Con ellos De cómo vamos a hacer Crecer la empresa O cómo vamos a expandir Internacionalmente En vez de Estar Hablando De cosas Que Bueno En aquel momento Aparecían Bastante absurdas De estar discutiendo Sí Das un tema Muy importante Que a veces La gente Puede conseguir Inversores Como algo muy positivo Pero también Tiene su lado A veces No tan positivo Que si no te entienden O no saben El negocio Cómo funciona Puede ser Que te absorba Una cantidad De tiempo Brutal Que podrías Dedicarla A otras cosas Y que te hagan Crecer Hablamos ahora De lo positivo Porque al final Esta compañía La conseguís vender Y la conseguís vender A una A una empresa Muy grande Como Red Hat Que luego la compra IBM O sea Uno de los líderes Mundiales En el software Claro A mí me interesa Mucho este proceso De cómo Se vende Una compañía Hay gente que dice Oye las compañías No las vendes Te las compran Yo creo que tú Eric Eres un experto En esto En saber vender Una compañía En saber cuál es El momento Cómo hay que presentarla Cuéntanos Lo que has aprendido Aquí Cómo fue ese momento De vender la empresa Porque yo Vamos Por lo que te conozco Sé Que tienes una habilidad Especial Para poder mostrar El valor que una empresa Tiene Y que esto al final Un tercero Sepa Sepa valorarlo Y sepa pagar El precio Que corresponde Sí Pues bueno Mira En aquella circunstancia En la cual Los inversores Que teníamos No entendían Ni valoraban La empresa Ni el equipo La solución Fue proponerles Bueno pues Mira Compramos Entonces Hicimos un management Buyout Recompramos Todas las acciones A los inversores Y recuperamos El 100% De la empresa Y con eso Le dije a mi socio Mira Luis Tú te quedas Aquí en España Cuidando las operaciones De la empresa Asegúrate De que todo Sigue funcionando bien Yo me voy a ir A Estados Unidos Y voy a buscar Un comprador Para la empresa Porque Tenemos un producto Fantástico Que Estoy seguro Que en manos De otra empresa De una multinacional Le va a sacar Mucho más proyectos Lo va a poder poner Mucho más provecho Lo va a poder poner En el mercado Y vamos a poder ver Más realizado Nuestro sueño Que estando aquí Poquito a poquito Y en un entorno Como he dicho antes De crisis económica Que te estábamos viendo Aquí en el país Y así hice Me fui A Estados Unidos Busqué ayuda De una firma De M&A Que trabajamos Codo con codo Y al cabo De un tiempo Teníamos varias Ofertas De empresas Multinacionales De Estados Unidos Por la empresa Y finalmente Decidimos vender A Red Hat Que Tanto por oferta Como por valores Como por Muchísimos parámetros Me pareció Que era la mejor opción Que teníamos Y Eric A mí me interesa Un poco también El proceso Primero que Ahí te pilla Tú tienes En ese momento Tus hijas adolescentes Tienes una Una responsabilidad familiar Te vas a Estados Unidos O sea Vas, vienes Y luego ¿Cómo lo haces? Porque tú no habías vendido Nunca una empresa todavía Más allá de O sea Hay Soco Que sí que es verdad Que erais varios Pero bueno Esto de coger la maleta Bueno Me voy a Estados Unidos Me empiezo a hablar Con todas las compañías Hombre Esto no lo hace cualquiera O sea Cuéntanos un poco Qué pensabas O qué tenías detrás Para hacer esta acción Que a mí me parece Vamos Una acción muy valiente No Es un trabajo planificado O sea Hay una parte No es que coges la maleta Y te vas a ir a tocar puertas ¿No? Hay un trabajo Inteligente Hecho previamente De planificación De elaborar bien el discurso De seleccionar El target Es como Cuando haces marketing Estás haciendo marketing Para un producto Y lo que haces es Seleccionar tu target Cuál es tu buyer persona Qué mercados Analizas mucho los datos Defines bien los mensajes Pues es lo mismo Es mirar a la empresa Como un producto Si la miras como un producto Es exactamente El mismo marketing Que haces Para el producto O servicio De tu empresa Y una vez Que has hecho Ese marketing Pues llegas Al buyer persona Llegas al decision maker De las distintas compañías Y aquellos Que se interesan Pues abres una vía De conversación Y cuando la vía De conversación Ya está avanzada Pues coges Ese es el momento De coger El avión Y ir a visitarlos En persona Es un proceso De marketing O un proceso comercial Como el mismo Que aplicarías Al producto De tu empresa Y el día Que firmas La venta No sé si es público Los datos Si no nos los compartimos Pero el día Que firmas la venta ¿Cómo te sientes? Después de estar ahí Diez años Batallando Me imagino Pues esto Con muchas Tierras internas Entre competidores Inversores ¿Cómo te sientes El día después De firmar Y decir Bueno ya está ¿No? Esto Objetivo logrado Es lo que me había propuesto ¿No estabas contento? O sea ¿Cómo fue tu reacción? El día que firmas Pero también meses antes El día que te hacen La carta de intenciones O sea Te voy a contar Esta anécdota Tras Yo Piensa que yo me había ido A A San Francisco Con un equipo De gente De la empresa Estaba Luis Estaba el sitio De la compañía Pedro David El arquitecto Jefe De producto Y estábamos Los cuatro Allí En Silicon Valley Visitando Pasando una semana Entera Con Informática Corporation Que nos había estado Haciendo una Due diligence Tecnológica Y de negocio Muy fuerte Estábamos Estábamos allí De lunes a viernes De ocho de la mañana A cinco de la tarde Sentados en una sala Con treinta gente alrededor Haciéndonos preguntas Sin parar Salimos de allí Con una carta de intenciones Firmada por el CEO De Informática Corporation Y nos estábamos yendo Al aeropuerto De San Francisco Para regresar a Barcelona Cuando Tuvo un golpe De inspiración Y les digo a mi equipo Chicos Y los vosotros Yo no me quedo contento Con la oferta Que nos han hecho Y los vosotros A Barcelona Que yo voy a coger un avión Y me voy a ir a Boston Para ver a Red Hat Y plantarles Delante de su cara La oferta Obviamente Confidencial De hecho Compré un Tipex Para tapar Todos los datos Confidenciales Para que no supieran Quién nos había hecho La oferta Y así fue Entonces El lunes A las 8 de la mañana Yo estaba En Red Hat Ya mi equipo Había regresado A Barcelona Y allí estuve Tres días Con Red Hat Otra vez Preguntas y respuestas Para convencerles De que Ellos eran Los que tenían Que comprarnos De allí Me dijeron Los de Red Hat Eric Vete tranquilo A Barcelona En menos de 5 días Te prometemos Que recibirás En tu email Nuestra carta De intenciones Pues yo llegué De Barcelona Y como Estaba muy cansado Llevaba Muchos meses Llevaba como 9 meses En este Trajín Le dije A mi pareja Entonces Espérame Con las maletas Hechas Que nos vamos A pasar Una semana De vacaciones Porque Una vez Que ya yo Firme La carta De intención Que escoja Ya sea Informática Sea Red Hat O cualquiera De las otras Que podían venir Voy a entrar En otra Vorágine De due diligence Y eso va a ser Aún peor O sea El proceso Ya era desgastante Pues cuando entras Ya en due diligence El proceso Es más desgastante Aún Y así Yo llegué A Barcelona Y ese mismo día Cogí un avión De regreso Con mi pareja Hacia atrás Hacia México Hacia la Riviera Maya Y aquí va la anécdota Estaba yo Subido En la pirámide De Cobá Que es la más alta Del mundo maya Estaba solo Allá arriba Respirando Mirando En la selva A mis pies Y me suena el teléfono Y era Luis Mi socio Y me dice Eric ¿Ya has visto el email? No No lo he visto Pues le digo Pero espérate Que estoy aquí Contemplando el mundo A mis pies Le expliqué Que estaba encima De la pirámide Me dice Luis Siéntate Para que no te caigas Me siento Leo el email Y era la oferta De Red Hat Que duplicaba En precio La oferta Que nos había hecho El otro El otro Ofertante Imagínate Que bueno El júbilo ¿Sabes? El júbilo En aquel momento Y en la circunstancia En la que me pilló ¿No? Era No esos momentos En la vida Que es Que casualidad Que estaba yo En ese modo De contemplar El mundo A mis pies Encima de una pirámide ¿No? Es una Una anécdota Curiosa Que ejemplifica Muy bien Eso que me has preguntado Qué bueno Erick Y entonces Bueno Vendéis Y tú al final Pues al cabo del tiempo Sigues ahí Haces la transición Te desvinculas Y Te vinculas A Strans Que diría Ahora nos cuentas Creo que había una cierta relación En Strans Y Y Y en su día Con la Con Isoco ¿No? No sé si hay alguna relación Cuéntanos Tú ahora estás De Ceo en Strans Cuéntanos ese cambio ¿No? De dejar la empresa No dejas pasar casi tiempo Y te unes a un proyecto Sí Bueno Mira Estuve en Red Hat Realmente dos años Estuve como director De Product Marketing De una división De Red Hat A nivel mundial Y estuve mucho Entre Boston Y Barcelona Yendo y viniendo En ese rol Al cabo de dos años Que yo estaba en Red Hat Coincidiendo con que además Se me vencía El blindaje Que ellos me pusieron Tras vender la empresa Me llama El Chairman El presidente Del consejo de administración De Strans Para decirme Eric La empresa Se nos va Se nos va A pique Strans Con la experiencia Que tú tienes Necesito tu asesoramiento Para ver si la empresa Pues Si hay que cerrarla Cómo hacer un cierre Ordenado O si crees Que tiene salvación Yo Strans Ya la conocía Pues porque fue fundada Por uno de mis socios De De Isoco O sea Cuando vendemos Isoco Él y yo Decidimos emprender Yo emprendo Polimita Él emprende Strans Y cruzamos Acciones O sea Yo era un pequeño Inversor En Strans Y él era un pequeño Inversor En Polimita Pero yo nunca Me vinculé Con Strans Más allá Que Strans Le había encargado A Polimita El desarrollo De unos prototipos De Personal Financial Management Para Ofrecérselo A BBVA Y en Polimita Habíamos trabajado Para Strans Habíamos cobrado Ese trabajo Y haciendo Esos prototipos De Personal Financial Management Que finalmente Es el producto Estrella Que tiene Strans Hoy en día Pero no me había Vinculado con la empresa Cuando me proponen Esto Los accionistas Ya esta persona Ya había salido Le habían despedido Unos años antes Y de hecho Strans Ya había tenido Otro CEO Que también Estaban a punto De despedir Un americano Que se llama Eduard Chang Que fue capaz De hacer una transformación Interesantísima En la empresa Pero no había sido capaz De hacer que la empresa Tuviera opciones De sobrevivir Yo analizo Y les digo Miren Me encanta El proyecto Me encanta La empresa El producto Creo que es bueno Me ha analizado bien Y creo que puedo hacer Una reestructuración Importante Me involucro Me involucro Acepto el reto De ser el CEO De Strans Y de ponerla en valor Y dejo Red Hat Y en abril De 2014 Me involucro En Strans A 100% Y bueno No solo Le das la vuelta La compañía Se acaba vendiendo Tengo entendido Sí, bueno Ya en ese mismo año Hice Tomé medidas drásticas De reestructuración Pero en ese mismo año Ya puse la empresa En beneficio O sea Ese mismo año Ya dimos Medio millón De beneficio Luego año Tras año Consecutivamente Fuimos dando beneficio Y creciendo año Tras año Hasta que en 2019 Cerramos el año Con 12 millones De venta Y 5 millones De beneficio neto O sea Muy Unos ratios Increíbles Y este año En abril De este año Hemos vendido La empresa El 100% De la empresa Al grupo CRIF Que es una multinacional Italiana Del procesamiento De datos Financieros Trabaja para 6.000 instituciones Financieras De todo el mundo Tienen oficinas En 70 países Y Strans Ahora mismo Es una empresa Del grupo CRIF Esto en plena pandemia Además O sea Que firmáis La venta Que me recuerdo Que eran las noticias Solo hablábamos De cómo estaba El COVID Y sale la noticia Pues que Strans Se ha vendido Y además entiendo Que de forma Muy positiva La verdad que nos estamos Quedando sin tiempo Eric Yo creo que Que te vamos a invitar Un poquito más adelante Para hacer Una segunda parte Porque nos queda Por fíjate No hemos hablado De Be Combinator Que tú montas Un espacio muy chulo De co-working Con un montón de actividades Para generar comunidad No hemos hablado De tu faceta De Business Angel Que también nos queda mucho O sea Nos han quedado muchas cosas Encima de la mesa Vamos a terminar Con la última pregunta Pero dejamos abierto ahí Un día que tú puedas Con agenda Una segunda entrevista Eric ¿A ti quién O qué te inspira? Pues mira A mí siempre me ha inspirado Crear Crear Y ver el resultado De las cosas A día de hoy Lo que me inspira Es precisamente Ayudar a otros Emprendedores A ser igual O más exitosos De lo que he podido hacer yo Y es por esa razón Que yo he creado Be Combinator O sea Yo creé Be Combinator Hace dos años Para acoger Es un co-working Un espacio de co-working Que solo acoge Emprendedores Y aquí acogemos Emprendedores Que pueden Estar empezando Pero también acogemos Emprendedores Que igual llevan Dos, tres, cuatro Incluso cinco, seis años Con su empresa Pero no acaban De dar un despegue Y aquí lo que hacemos Es ayudarles Mientras están En el co-working Esto es un ecosistema Fantástico Para interactuar Con otros emprendedores Que están Asumiendo Los mismos retos Que él Pero también Para interactuar Conmigo Y con todo un equipo De mentores Que vienen por aquí Y que están En el ecosistema De Be Combinator Y esta es Esta es la inspiración Yo lo que quiero Ahora Es ayudar A emprendedores Jóvenes y mayores A ser exitosos A que Sus empresas Crescan Y crezcan Sólidas Y crezcan además A nivel internacional A que sean potentes Pues Edu No sé cómo te quedas tú Después de escuchar a Eric Pero Bueno la verdad que Aparte de ser un crack ¿No? Ves que es posible Prácticamente conseguir Cualquier cosa ¿No? Con ganas Con esa energía Esas ganas Edu Te veo de aquí cuatro días Pasando por Be Combinator Y montando aquí Un megaproyecto Oye pues mira No está de más No está de más Porque coincidimos En muchas cosas Y sobre todo En el aspecto creativo Que nos encanta Nos fascina Es algo que compartimos Eric Así que oye Pues algún día Nos tomamos un café virtual Y te cuento Pero sí que la verdad Es que da gusto Y sobre todo Por historias como la de Eric Es por lo que vale la pena Un podcast como este ¿No? Lunes Inspiradores Y poder relatar Ese momento Casi cinematográfico ¿Verdad Eric? En el que recibes Esa llamada En un sitio Histórico Donde vete a saber Cuántas cosas En la historia Han pasado por ahí Y tú pues A tu historia personal Marcas ahí un punto Que no olvidarás Jamás Y es bonito Que compartáis esto Con nosotros Porque realmente Pues como decíamos Da todo el sentido Al mundo A lo que intentamos Aquí en Lunes Inspiradores Y es que estos momentos Pasan A lo mejor no pasarán Como te pasó a ti Eric Ahí subido en un templo Pero estos momentos En los que se consiguen Las cosas Después de mucho trabajo Y mucha dedicación Acaba pasando Y es algo que es bonito Que retransmitamos Eric Muchísimas gracias Ya te lo ha dicho David Volveremos a contar contigo En breve Muchísimas gracias A los dos Y a todos los que nos han Podido escuchar Un abrazo Un fuerte abrazo Cuídate mucho David Bueno Nos escuchamos también En una semana El 2021 Está ya casi Casi a tocar Y más que tocar Lo que le queremos dar Es un fuerte abrazo Y pedirle un poco Oye por favor Si puede ser Sé un poquito mejor Que no creo que te Te sea mucha Mucha dificultad Cuídate mucho David Un abrazo a todos Muchísimas gracias A nuestros inspirados E inspiradas Y acordaros siempre De compartir Y hablar Del podcast Y recomendar A gente tan brillante Como Eric Desde luego Claro que sí Ahí estaremos Como siempre Cada lunes Aquí en la quinta temporada De Lunes Inspiradores Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores